El presentador de Hoy Día se mostró en contra de la parejita ante el rumor de una supuesta infidelidad. Fue durante la transmisión del programa Hoy Día que el tema sobre la reciente boda de los cantantes se puso sobre la mesa y el protagonista de melodramas como Corazón Indomable y Despertar Contigo no tardó en mostrarse en contra de la supuesta infidelidad de la que se les acusa. El famoso no dejó pasar la oportunidad de lanzar un contundente mensaje cuando la invitada del programa aseguró que en lo único que el público debe enfocarse es en el amor que Nodal y Ángela Aguilar se profesan. En un intento de evitar el conflicto, la invitada de nombre Jess expresó que es válido tener opiniones diferentes y está bien desde tu escala de valores, desde tu punto de vista, declaró. La palabra amor anita igualdad por tu infidelidad, me perdonas. No es bien que tu infidelidad. No obstante, Daniel Arenas no quitó el dedo del renglón y lanzó una dura crítica ante el poco peso que se le da a la fidelidad, no es de valores. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor, añadió.